Las fuertes lluvias caídas en el territorio nacional la noche del jueves y madrugada de este viernes ocasionaron estrago en varios puntos de Managua. En el barrio Alfredo Silva, ubicado en el Distrito 2, se reporta el colapso de la vivienda de la señora Luisa Ester Maltés Luna, de 22 años. El día de ayer se me cayó mi vivienda, pues, y estamos esperando la ayuda que venga. ¿Cómo fue? ¿Cómo te diste cuenta? Pues, yo estaba en la iglesia cuando vine, yo ahí, la parte de aquí caída, en posado, como pueden ver, los alambres habían caído. ¿Vos vivís aquí con ustedes? Sí, con mis dos niños y yo. La ayuda de ellos sería... ¿Cuánto tenés de vivir aquí? 22 años. Porque ya, como pueden ver, los palitos estaban dañados, estaban polvidos, y con la lluvia, se sabe, fue fuerte la lluvia de ayer y la casa colapsó, como dicen. Lo que esté en su corazón. La joven regresaba de la iglesia cuando se encontró con la sorpresa, que su vivienda estaba destruida por los vientos y las lluvias. Los vecinos de la joven hicieron un llamado a la ciudadanía a apoyar a esta familia. Porque ella es solita, ella es madre soltera, tiene dos niñas, y ayer con toda la lluvia se le desbordó su casita. Dicía, le estamos ayudando. Sí, peligrosa porque allá al fondo, amor, por medio del cauce que se desbordó. Estaba inundada toda esa gente. Sabes que aquí estamos en un barrio pobre, amor. Aquí no hay gente millonaria. Se llenan las grandes mansiones, ahora nosotros que somos pobres. Y ella es pobre, ella no mire cómo está su casita. ¿Te asustó a usted cuando oyó que caieron? Sí, el trueno, un temblor, ¿y qué va a hacer? Y lloviendo, y con sus criaturas ahí. Luisa Luna es madre soltera. Ella y sus dos hijos por el momento duermen donde su vecina. Si usted tiene el deseo de apoyar a los afectados, lo puede hacer al número telefónico 8777-7875. Noticias 12, Armando Amaya.